Este es un proyecto que llevamos adelante todas las mujeres, se llama No vuelvo atrás, donde damos y brindamos las capacitaciones y talleres de violencia de género, mujer, niñez y adolescencia. Hoy justamente nos estamos capacitando para llevar adelante a cada mujer, a cada niño que está necesitando y que atraviesa una problemática dentro del distrito. Llevamos las herramientas y los recursos necesarios para poder desenvolvernos dentro de la sociedad y llevar una solución también a cada familia. Este proyecto se lleva adelante con un equipo de mujeres, Mujeres Auténticas, donde trabajamos barrio por barrio, casa por casa y familia por familia, donde la mujer necesita, encuentra un espacio de contención. Contamos con un equipo técnico y de profesionales, con operadores barriales, psicólogo social, licenciada en psicología para la mujer, niñez y adolescencia. Tenemos también asesoramiento jurídico, legal, es todo sin cargo, donde cada vecino puede contar con esos recursos para ir llevando adelante esta problemática. Tenemos el acompañamiento también para la mujer que atraviesa, tenga que hacer una denuncia en la comisaría, donde tenemos un equipo bien formado y podemos salir a trabajar con las herramientas necesarias también de trabajo y poder ofrecerle a los vecinos todos esos recursos. Hoy en día no es palabra menor, violencia de género, algo que se atraviesa hace muchos años y que realmente nunca se salió a la luz, se sacó a la luz, siempre estuvo escondido. Yo siempre digo, cada mujer vive en su propio hogar con su propio dolor y ahí queda. Hoy estamos trabajando para que todo eso se termine, por eso llevamos adelante también los talleres, capacitaciones para que la mujer encuentre dentro de este espacio un vínculo entre otras mujeres, haga afinidad, contención y se anime a hablar, porque lo que está pasando es el miedo que atraviesan, que las paraliza y no se animan a hablar. Nosotros estamos trabajando distintos programas dentro del proyecto del área de la mujer para que se pueda desarrollar y cortar de una vez con todo esto que es la violencia de género, niños que atraviesan violaciones, son golpeados, manipulación emocional. Y estamos llevando este proyecto, por eso justamente hoy nos encontramos acá para capacitarnos, para salir a trabajar con una persona que necesita de nuestra asistencia, tenemos que estar preparadas y esa es la idea, no improvisar en el momento, sino estar preparadas y capacitadas. ¿Cree que este programa va a ser bien visto por las mujeres? ¿Lo aceptan? ¿Se involucran? Cada día se suman más mujeres, justamente hoy me conmovió porque noto que las mujeres se suman, se animan, estamos dándoles seguridad, que es lo que necesitan, y a través de la seguridad y la confianza ellas se animan a sumarse. No hablamos solo de un proyecto con José Luis Benítez, sino que hablamos también nosotras, cada una tiene nombre y apellido y tenemos que defender nuestra integridad, nuestro lugar y recuperar nuestros derechos, ¿no? Es un 50 y 50 dentro de esta sociedad y lo que estamos luchando es por eso. Y para eso hay que estar unidas entre mujeres para poder salir adelante y recuperar lo que está perdido hace muchos años. Por las mujeres es bien recepcionado, bien recibido, en cada caminata que hacemos en el barrio hay muchas problemáticas, cada 10 mujeres son 5 o 6 que están atravesando este problema de violencia de género, y la violencia no es solo el golpe, sino que también es la manipulación, el problema psicológico que atravesan muchas veces, por más que no reciban un golpe. Hay muchas maneras de trabajar esta área, esta problemática, y por eso estamos haciendo el hincapié.